Hoy se conoció que el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, habría renunciado a su cargo al respecto del vicepresidente de la República. No quiso brindar detalles, pero tampoco desmintió la información. No tenemos información sobre eso. En su momento correspondiente se va a comunicar por la instancia que corresponde. Él ya había externado su interés de dejar el cargo, vicepresidente.